Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo del día miércoles 30 de agosto cerrando el mes ya con información deportiva en lo que tiene que ver en primer lugar una muy buena noticia otra más en lo que refiere al fútbol femenino porque dos jugadoras han sido convocadas a la selección nacional la selección que organiza la afa la asociación del fútbol argentino en este caso en la categoría sub 17 fueron dos jugadoras las seleccionadas de la universidad de aquella prueba que habíamos hablado del fin de semana pasado se trata de marilina targueta de universidad verde una delantera y silena garay de tan sólo 15 años del equipo blanco de la universidad defensora ellas integrarán esta preselección que ya iniciará entrenamientos en el mes de septiembre en el predio de seiza de la afa ellas se le suman vale mencionar dos jugadoras más en la misma categoría en sub 17 de asociación atlética estudiantes así que las felicitaciones para ellas y a todas las preseleccionadas recordamos habían sido 15 de la liga local 8 pertenecientes a la universidad en las diferentes categorías pasando al básquetbol femenino hay que hablar que esta noche se jugará la segunda fecha de la asociación riocuartense básquet del torneo clausura que organiza esta asociación y universidad buscará recuperarse de la primera del primer partido que fue derrota en condición de visitante ante centro cultural alberdi en esta ocasión desde las 21 y 30 volverá a ser visitante en este caso del equipo de banda norte y por último el último de los títulos tiene que ver con que esa convocatoria en fútbol masculino que veníamos dando cuenta para la jornada de ayer fue suspendida debido a la inclemencia del tiempo y en realidad fue pospuesta para la jornada de mañana jueves manteniendo el horario de las 3 y 30 y el mismo lugar las canchas auxiliares del campus universitario esto ha sido todo por ahora muchas gracias un saludo